hola como están mi nombre es Bruno Ortiz y en esta oportunidad vamos a dedicar este vídeo a hacer una rápida reseña de un dispositivo un gadget que acabo de reseñar en el diario de comercio se trata de Mi Smart Band 4 de xiaomi a primera vista es un dispositivo muy 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 similar a la Mi Band 3 de la misma marca es más las pastillas del mismo tamaño de tal manera de que si tú tienes la correa de la Mi Band 3 o la correa una correa vendida por algún tercero le va a calzar la pastilla de la Mi Smart Band 4 sin ningún problema la gran novedad de este dispositivo es que como ya vieron la pantalla es a color uno puede ir navegando por los distintos menús y se van a dar cuenta que hay varias opciones básicamente todo funciona deslizando de arriba hacia abajo y lo que sería el botón principal sirve para o aceptar o para regresar al menú anterior una de las cosas que nos promete xiaomi con este dispositivo es que la duración de la batería va a ser hasta por 20 horas cuando lo probé la primera vez que fue con la activación de algunas notificaciones y no le di tanto 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 tan fuerte al dispositivo en una semana casi había consumido pero había que tener en cuenta de que yo había empezado a utilizarlo con 48 por ciento de batería en 7 días me consumí casi toda la batería entonces si sacas tu cuenta y más o menos en 20 días debería acabarse pero después volví a hacer la prueba cargándolo al 100 por ciento y activando todas las notificaciones posibles en ese caso pues bien me terminó durando más o menos dos semanas y todavía me quedaba un resto es variable porque hay mucha gente que también activó todo y no duró más de un día incluso solamente algunas horas por lo menos a mí en la experiencia personal si me duró las casi los 20 días que promete xiaomi con la mi smart man 4 una cosa muy interesante es que este este dispositivo funciona con una aplicación que se llama mi fit que está disponible tanto para android como para ios y lo bacán es que si te estás utilizando android puedes unir esta cuenta con tu cuenta de google fit y utilizarlo como un monitor de actividad física y llevar tanto la cuenta de datos en la aplicación de xiaomi como en la de google si estás acostumbrado a hacerlo yo en lo particular por su diseño que no molesta para nada la correa es de plástico no incomoda no sé no se sale tampoco fácilmente no se cae por ejemplo yo no me la quito nunca solamente para bañarme ni más probablemente ni debería hacerlo porque es resistente al agua si tú haces natación puedes utilizarla para llevar en la cuenta de las lazadas que no le he podido probar pero dice que es una de las novedades de este equipo y lo estoy utilizando principalmente para monitorizar mi sueño porque quería de alguna u otra manera ver cuánto de sueño profundo tenía cada noche yo sé que no es una medida como exacta pero me ha ayudado a saber más o menos cuánto de sueño profundo cuántas horas estaba durmiendo en general y cuántas horas de sueño ligero cuántas horas de sueño profundo y cuántas veces me he despertado y todo esto lo calcula a partir de los movimientos y a partir de la toma del ritmo cardíaco que por eso son esos sensores que ustedes van a variar por ahí con esas lucecitas va midiendo tus pulsaciones y una de las novedades también que tiene el equipo es que a diferencia de la mi band 3 que tenía los botoncitos donde justo entraba la corriente para poder cargar lo que tenía en una punta en este caso ahora están en la parte superior y ya que estamos hablando de la carga eso es algo que a mí no me gustó tanto el cargador vuelve a ser un cargador propietario en este caso no lo tengo conmigo porque como me dura tanto la batería lo cargué y esto me tiene que durar varios días no 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 se ha consumido nada la batería entonces por gusto lo estoy llevando de un lado para otro pero se trata de un cargador propietario de tecnología propietaria de xiaomi y la cuestión es que es pequeño ya lo van a ver en el vídeo desde el desempaquetamiento por ahí lo puse es más en la reseña también hay algunas fotos probablemente ponga en este momento a mí no me gusta mucho porque porque es muy pequeño y yo soy un poco desordenado entonces probablemente se me va a perder más con el caso de la Mi Band 3 por mucho tiempo estuvo desaparecido mi cargador lo acabo de volver a encontrar y lo primero que hice fue cargar la Mi Band 3 para ya no perder más tiempo pero esas son de las pocas cosas que me ha desagradado del equipo en realidad este como les digo a mí me parece yo tengo un tema ahí con los con los con los wearables con los smart watches que cada vez se quieren parecer más a un reloj regular agregándole algunas este agregándole algunas funcionalidades y que me parece que no necesariamente son tan aprovechan tanto perdón en el reloj de ser contestar llamadas y qué sé yo no me parece tan 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 útil más bien sí que se dedique un gadget especial para hacer monitoreo de todos los datos que nosotros vamos generando en los pasos cuando corremos cuando hacemos ejercicio cuando nadamos etcétera entonces en ese sentido me parece que la Mi Smart Band 4 de Xiaomi cumple su cometido como les digo es cómoda es sencilla de utilizar se configura súper fácil se empareja con el celular súper fácil tiene una batería de larguísima duración entonces no tienes que preocuparte por estarla cargando cada tres días o cuatro días como dice con algunos smart watches y sobre todo ayuda a tener información relacionada con cosas que uno quiere saber los pasos cuánto corres si hace ciclismo lo que duermes etcétera etcétera entonces en conclusión más bien parece que se trata de un dispositivo muy interesante que cumple su cometido y que sobre todo no cuesta demasiado entonces si estás buscando una banda que que mida tu actividad física de manera eficiente y por lo cual no tengas que gastar tanto dinero creo que la Mi Smart Band 4 es una opción a considerar muchas gracias por acompañarme en este vídeo espero que les haya gustado si es así suscríbete por favor al canal dale dedito arriba y compártelo y recuerda que también hay una lista que está dedicada solamente a los productos Xiaomi que he podido probar hasta este momento entonces te recomiendo que la visites y nada muchísimas gracias si te gustan este tipo de vídeos si tienes alguna idea para mejorar el contenido de este canal no dudes en comentarlo en el espacio que está para esto aquí abajo del vídeo muchísimas gracias recuerda mi nombre es Bruno Ortiz me encuentras como blog de notas en todas las redes sociales y nos vemos pronto